Siento que le pertenece a otra persona. Ese escudo representa muchas cosas para muchas personas. Los símbolos no son nada sin mujeres y hombres que les dan significado. Necesitamos a una persona que nos inspire otra vez. El mundo es más complicado ahora. No nos vamos a detener. El mundo es nuestro. No hay vuelta atrás. No tiene que haber una guerra. Ya es una guerra. No perderemos esta pelea. No hay vuelta atrás. Si hacemos esto... ...lo haremos a nuestro modo. ¿Qué? ¿Somos compañeros? Colegas. No es necesariamente un equipo. No. Pero nos vemos muy bien.